¿Qué tal mi gente? Buena onda, soy Rosleño y bienvenidos a Pokémon y la Dorada Shiny Bienvenida gente, episodio número 17 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer gente Que de verdad agradecer muchísimo, muchísimo a todos ustedes que están apoyando la serie Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a alargar la serie hasta el día domingo Me encantó el apoyo que están dándole a la serie, así que desde ahora nada antes Vamos a tener serie hasta los domingos gente, todos los días Todos los días del mes y del año gente, todo esto gracias a ustedes por el apoyo increíble que le están dando a la serie y al canal También me encantó el apoyo que le dieron a ese video especial que hice adivinar al Pokémon gente Que fue brutal el apoyo que le dieron, muchísimos comentarios pidiendo más de ese tipo Muchos comentando que habían fallado en alguno, que no Esos son los tipos de comentarios que animan y que reflejan el resultado de los videos que uno hace gente De verdad muchísimas gracias y si eres nuevo te invito a suscribirte al canal Dejar tu comentario o tus opiniones en los comentarios Y pedir cualquier cosita si te gustan los videos o hacer videos de otros tipos de cosas Subir más top, esas cositas ayudan bastante También tengo acá para ya empezar a decorar un poquito un póster que me regaló un primo gente Que está pero fenomenal este póster gente de Mario Odyssey, de la Nintendo Switch Gente que está fabuloso Aún no sé dónde lo voy a poner la verdad, no sé dónde lo voy a poner si lo pongo acá A mi espalda para decorar todo ese sitio gente Así que ahí veré dónde lo voy a poner gente Pero por mientras vamos a ir donde Quizás te toque al líder de gimnasio Está hasta el cual lo dejamos Está hasta el cual lo dejamos, no, que quería bajar Y está hasta RealG golpeado con Neon No sabía que estaban golpeados bien Quizás voy a ir por el líder de gimnasio que No sé, no tenía pinta de que tuviéramos súbditos gente También no sé si sacar al latio todavía Creo que Que no, no No sé si sacar al latio Es que Nathen Me gustaría que Nathen evolucionara Ahí ya mi equipo Pokémon estaría totalmente completo Y quizás cambiaría a Condoriano Pero ahí está Condoriano Está haciendo bien el trabajo hasta ahora Condoriano Así que Vamos a ir a ver qué pasa con el líder de gimnasio Vamos a ir a hablar con este tipito Ah, que estaba afuera No me acordaba que estaba afuera, bien Vamos a hablar con él Quizás vamos a tener que hacer otro tipo de misión Vamos a hablar con él ¿Qué pasó? Ahí está Que me asusté, que me asusté Que esto se puso en negro gente Eh, ñenes Jamás pensé que en el famoso Repertando Noel Eh, fuera aliado de Team Silver Yo tampoco En fin Tendremos que Andarnos con ojo Ya que estás aquí En busca de tus medallas Bien Puedo restarme Puedes retarme a un combate de gimnasio Estaré esperando para el desafío Bien, perfecto Ahí se va para adentro Ya podemos ir a retarlo Que lo vamos a hacer inmediatamente A ver qué nos dice este tipo El líder Jensen no se encuentra En este momento en el gimnasio Vuelve en otro momento Bueno En serio no se encuentra Bien, sí, ahí está, ahí está Ahí está, tipo mentiroso Bien, no sé con qué Pokémon abrir La verdad No sé con qué Nid No sé si ir con el Espeon Con Neon Real G Con Doriano Ya Neon Ya está Voy a ir con Neon Porque Neon ya Está a nivel 40 Difícil que me lo Me lo tumben de un solo golpe Está muy difícil Que lo tumben de un solo golpe Neon Tiene buen ataque Buena defensa Y buena defensa especial Entonces sí me da Bastante seguridad Neon Vamos a ir con Neon Del comienzo Nuestro Super Swapper Y eso Y esa cosa Juro que no la había visto Bien Serán Vamos a pelear con el Con el tipo Hombre Raulinho Que es lo que quieres ¿Quieres la medalla? Pues supongo que también Sabes lo que Lo tendrás que hacer Para ganarte La verdad Claro que sí Un Pokémon Son de tipo Borroca Bestiales Ahora vas a comprobar Su poder De ellos Vamos allá gente Contra para nuestra Sexta medalla O séptima medalla Para esa gente Penalita al tipo Vamos gente que Estamos haciendo Combos Que viene Nivel 45 Gente Nivel 45 Swapper con un surf Somos más rápido Que un combo Que en serio No lo aguanta No lo debe de aguantar El Super Surf Se queda un rojo Así que no Usó Compulencia Bien Se Bien Un rato del todo Otro surf Dale Le quitamos más Y de otro surf No lo aguanta gente Y el primer Pokémon De este líder Ya lo hemos ganado Ojeto que los líderes Se lo están haciendo Muy sencillo Para ser verdad Los líderes Se lo están haciendo Bastante sencillo Casi nivel 41 Suskit Con qué Pokémon Con qué Pokémon Voy a ir con No sé Con qué Pokémon Voy con el Espion El Espion Igual me da Bastante seguridad Voy con el Psicorayor El Psicorayor Lo golpea Lo llegará a matar Más de la mitad de la vida Nivel 46 Ojito Agilidad Tengo que subir A mis Pokémon Muchos de nivel Nivel 46 Neblina Listo 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 Perfecto gente No nos está costando Nada de trabajo En serio Ni siquiera va a golpear A mi Pokémon Bien Acá tuve que haber cambiado Pero Tipo volador Vamos con el Psicorayor A ver Pico Taladro Cuánto me quita El Pico Taladro De un nivel 47 Ojito Hay gente Ojito Ahí Nivel 47 Me hizo mucho daño No sé No creo que le haga Tanto daño A nuestro Black Más con la Avalancha Deberíamos de golpearlo Bastante fuerte Pico Taladro A ver Cuánto te quita No le quita nada Gente No le quita nada Lanza Roca Pico Taladro No le quita nada Señores Black ahí golpeando fuerte Con la Lanza Roca Que no sirve de nada Vamos con otro Pico Taladro Va a usar algo Va a usar algo Este Pokémon Se cae en el rojo Va a tirar de restaurar todo Estamos seguros Que va a tirar de restaurar todo Tiró de restaurar todo Bien Ahí está la Avalancha Golpeando Bien Esto ya Es cosa de ataque No más gente Bien Y Black Bien Cae 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 ese ferro Y perfecto gente Tenemos la medalla Que fue muy sencillo Fue demasiado sencillo gente Black aguantó bien Tenemos muy buen equipo Pokémon gente Hay que admitir que tenemos Un pedazo de equipo Pokémon Robleño Ha recibido la medalla terra Con la medalla terra Poder usar el movimiento fuerza Bien Fuera de la batalla Para desplazar objetos pesados Y también quiere entregarte Esta MT En mi favorita También creo que ¿Cuál es? Esta MT Contiene Terremoto Perfecto Terremoto Terremoto para el Styrix Y terremoto para el Swamp Que se lo vamos a enseñar Al tiro Porque siempre se me olvida Terremoto Terremotito No sé si lo aprenden Después o no Pero Ojo El Real Jig Igual puede aprender Los terremotitos Pero por mientras Que teníamos muy mal ataque Con nuestro portazo Por portazo Bien Y terremoto al Swamp Si o si Si o si Terremoto al Swamp Ya con esto tengo Vestica Es que golpe rosca Debería quitarle Pero Agualodosa Bien Me la juego con el Agualodosa No Ya nadie más puede aprender Terremotito Bien Perfecto Y esto me deja Me da curiosidad esto Bien No sé por qué Está eso ahí O será que Se haya buggeado El juego Quizás Y la terra Salimos Sin ningún problema La verdad es que No sé dónde tengo Que ir ahora Porque ya no hay Más Isla Ojo No me digan Que tengo que ir Si o si A bailar Con ese tipo Ángel Porque ese es Mi fin Si o si Mi fin Gente Y si voy a Bilar contra él Ojo Que no sé Dónde tengo que ir A ver si el líder De gimnasio Me nos da Nos guía Nos da una señal Algo Ojo Que se buggea Terremotito Muy feo Te merece La medalla De gimnasio Te da desecho Muy fuerte En el paso Del tiempo Estoy orgulloso De ti No me dice Nada más Quizás Tendré que ir A ver al profesor Porque no sé Dónde tengo Que ir Ahora Bien Vamos a ver acá Nos devolvemos Y ¿Para dónde Tenemos que ir Ahora? Curamos a nuestro Equipo Pokémon Vamos a mirar El mapita Gente Vamos a mirar El mapa ¿Dónde No hemos estado? Acá creo que No hemos estado Puerto Saturno Si si hemos estado Acá Isla Esa isla No hemos estado Isla tampoco Y acá no Bien Acá Parece que tiene Toda la impresión De pasarlo Por sur Ciudad Cascada Vamos a mirar Ciudad Cascada Creo que tampoco Hemos estado En Ciudad Cascada Ciudad Granito Y lo vamos a tirar Ciudad Cascada Y lo vamos a ir allá Para Puerto Saturno No tengo vuelo aún Aún no consigo vuelo Gente Así que No sé dónde estaba Gente Estoy acá ¿Por dónde tengo que irme? Para Bien Miramos Tengo que ir recto Recto Allí Ahora Ciudad Ya La ciudad Granito Bajamos Ciudad Granito A Ciudad Cascada Bien Ahora hay que irnos Todo recto Todo recto Todo recto Vamos a comprar Los repelentes A ver Vamos a ver Si tenemos Algunos repelentes Para no Estarnos cruzando Cada rato Con los Pokémon Gente Me da la impresión Que voy a tener Que subir De nivel A nuestro equipo Pokémon Gente Me da toda la impresión Mañana Mañana Yo creo que lo va a tener Nivel 46 Nivel 47 Ese ¿Cómo se llamaba? Seguir realmente Ese Morkrow No, no era Morkrow Se me olvida Ferrow Nivel 47 Gente Así que Cuidado Cuidado Porque Un descuido De mi parte Y sería El fin De De la serie Bien Pasamos Por acá Eso lo pasamos Porque si entramos Por ahí Va a haber pelita Con el tipo de ángel Y Nos va a ganar Si o si Nos va a ganar Gente Y no quiero Cometer Ese error Así que No vamos a hablar Con él Hasta que tenga Mi equipo Pokémon Un poquito más fuerte Y pueda Aguantar más Vamos a ver Cuántas medallas Tengo La verdad Porque no sé Cuántas medallas Tengo Bien tengo Una Bien tengo Seis medallas Me faltarían Dos En teoría Me faltaría Una Porque ganamos No me faltarían Porque ganamos Una que no existía Les contamos Una Si igual Me seguiría Faltando Dos Si si Me seguiría Faltando Dos Gente Y no sé Dónde Están Esa medalla Bien Esto lo vamos A pasar Rapidito Acá Ciudad Granito Y hay que Bajar A Ciudad Cascada Había que irse Eh 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 Bien Nos estamos Haciendo bien 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 Por acá Tengo una cara Ya que Nuestro Chalgona Evolución Es un Salamance Gente Para que Golpee fuerte Ya Acá Ciudad De granito Había que Bajar La ruta 307 Y tirarse Por acá Creo Tengo 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 que llegar A Ciudad Cascada La verdad Vamos a ver Si es que Llegamos A Ciudad Cascada Rávidamente Y esto es Ciudad Cascada Bien Perfecto Y acá Sería que Había que Tirarse Por acá Por este Lado Perfecto Ruta 306 Bien Ciudad Cascada Por acá De Ciudad De repente Dejó De ese Efecto Bien Perfecto Y Este Era Puerto Saturno Bien Tengo que hacer Surf allá O no Hablar con este tipo Aquí Podría viajar A la isla Bien Vamos a viajar A la isla Si quiero ir A viajar A la isla El dragón O Cuspide El dragón Me da miedo Gente Vamos a ir A Cuspide Ruta 302 Acá Podemos atrapar Un pedazo De Pokémon Será mejor Ir a la isla El dragón Antes de que nada Seguro Bien Vamos a ir A la isla El dragón Gente Creo que lo dice Esta muchacha Hola Eres entrenador Aquí vive En armonía Mucha cantidad De Pokémon Salvaje Como con nosotros No le molesta Pa 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 El dragón Como aliento De dragón Existes Bien 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 Perfecto No me cuentes Acá podemos atrapar Pokémon Gente No sé por dónde Irme No sé Si realmente Lo tengo puesto Va a haber Pokémon Muy salvaje Gente Mira lo tengo Bien Lo vamos a Adentrar Nomás A ver Viene Esta abuelita A ver Los Pokémon Que atraen Salvaje Aquí Son realmente Buenos Y hermosos Bien No hay nada Acá Y no hay un líder De gimnasio Ni nada Bien Ahí Tiene la pinta De ser Un líder Bien No No lo vamos a poner Para ver si Que nos sale Algún Pokémon Para poder atrapar Esto parece Un puzzle Infinito Hay que Encuente Este caballero Hola Soy el Quita movimiento Puede hacer Que tu Pokémon Golpe roca Acá Tuve que haber Quitado Golpe roca Bien No importa Ya sabemos Que en isla Y dragón Hay que quitar Los movimientos Llevo años Viviendo Viendo a entrenadores Llegar a el Taila Tu Tu mirada Me recuerda Mucho A el chico Del suespio ¿Será porque Somos hermano? Bien No sé Por dónde Tengo que ir Ahora Bien Vamos a ver Qué Pokémon Nos puede salir Y mañana Si queriendo Hacer líder De gimnasio Lo vamos a hacer Hasta el momento No sale nada ¿Por dónde Tengo que ir? ¿Por dónde Tengo que ir Gente? No me digan Que me acabo De perder Mi primer Pokémon De esta isla Que es un Tediosa Nivel 2 ¿En serio? Nivel 2 Tediosa Nivel 2 No sé No sé No sé cómo Ponerle Vamos a ponerle Rel Rel No sé No sé No sé ¿Qué Pokémon? Ted Luz ¿A nivel 2? ¿En serio? ¿En esta isla? Mal 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 Bien Parece que el camino Era por acá Exactamente Era por acá Oye ese tipo Se ve enojado Ojalá pudiera Tener Ahora Y poder viajar Junto a mis Pokémon Por todo el mundo Ojalá pudieras Curamos por si acaso Un Tedius A nivel 2 Gente Eso me sorprende La puerta está cerrada Y no nos queda solamente Irnos al líder de gimnasio Un rebelente Y por acá ¡Uuuh! ¿Qué pasa con los sustos? ¿Qué pasa con Rioneki? Que siempre me da sustos No me des esos sustos Eh Un día de esto Matarás de uno Eh Menos Quejar No me digas Que pelea contra este tipo Tenía un Venonat Nivel 35 Gente Ojo acá Eh Menos quejas Precisa Princesita Princesita Tiene que ser Un ninja Un combate No ¡Oh! ¿La princesita tiene miedo Y no quiere un combate? Pues nada Me voy a donde He venido A Gallinas Como tú A gallinas como tú Gallina Te vas a enterar Revelan Revelan Vas a terminar Reventado Jeje Pero tranquilito Eh No te No te piques Dale color Pelea contra Rioneki Igual No estoy asustando Rion aquí A ver Ahora tiene tres Pokémon Venonat Bien Venonat Ojalá que no tenga nada raro Este Venonat Nivel 52 Gente Sonífero En serio El sonífero El sonífero Me confunde Estoy dormido Bien Así se me puede pasar La confusión Estoy despierto Y me hierro yo mismo Increíble Bien Vamos a ir con El sonífero ¿Qué pasa con los soníferos? En serio Vamos Despiértate Black Por favor Black Bien Golpeamos Black Doble filo No se hace daño No me deja Black Por favor No No te confundas Se duerme Ah Black Tornado No te confundas Black Black No No me lo estoy creyendo Black Por favor En serio Bien Por fin Crítico Más encima Black Bien Qué pesado Qué pesado Se viene Un nivel 50 Increíble Gente Menos mal que tengo Un mega Super equipo Porque si no Bien Tipo Psíquico Lucha Psíquico Lucha Está difícil Ganarle ese Pokémon Voy con el Swampert Terremoto Patadas Salto Alto Me quita Bastante Vamos con el terremoto Bien Le quitamos Fondoriano Bien Vamos con el Mero A votar Recuperación En serio Recuperación Bien Me golpea Me golpea Pero no me Me quita Me quita A ver Usó Reflejo Bien Perfecto Nosotros Sigimos Atacando Y una Recuperación Nosotros Sigimos Atacando Bien Patadas Salto Alto Bien No me Está quitando Más Bien Se siguen Recuperando Nosotros Igual No me Queda Más Movimiento En serio Paralizado Qué terrible Qué terrible Esta batalla Gente Voy con el Espeón Ojo Falla La batada Se hace mucho Daño Sigo Rayo Y Casi 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 Vuelve A fallar La batada Bien Perfecto Eso Nos ha Beneficiado Mucho Que falle Las patadas Bien Steelix Neon Neon Con el Terremoto Real G con el Terremoto Hubiera sido Me la voy a Fuer con Neon Sé más rápido Neon Neon Usó Terremoto Vamos Destrózalo Por favor Neon 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 No puedo Usar más Terremoto Vamos a ir Con el Sur A ver Bien El Sur Por lo menos Le quita De otro Sur No lo aguanta No puedo Usar eso Vamos a ir Con el Terremoto Por favor Revientalo Con el Terremoto Es Steelix Nivel 54 Gente Bien Perfecto 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 Esto cuesta Más que El líder De gimnasio Esos niveles Sorprendentes Gente Bien Hemos ganado RionX Hemos reventado A RionX Gente Gran episodio Perdona Si antes Te pude Ofender Solo Bromeaba Ya te Falta Poquito Para Obtener Todas Las medallas Ánimo No has podido Ganarme RionX Bien Es el líder De gimnasio Mañana Vamos a ser Líder De gimnasio Viene Por tu Sexta Medalla Claro Que Si Una de Tus Medallas No es Oficial Te lo Aviso Por si No lo Sabías Te Diré Lo que Necesitas Saber El gimnasio Está Liderado Por Caliser Usa Pokémon De tipo Eléctrico Que Recomiendo Usar Pokémon De tipo Tierra Y bueno Caliser Es Al Alguien Muy Descuidado Como Habráis Comprobado Aún así Es bastante Fuerte Cuando Cuenta Con Pokémon Legendarios A que Esperabas No puede Luchar Yo por Ti Venga Pokémon Legendario Mañana Va a ser Dura Esa Batalla Voy a Al centro Pokémon En serio No No Me sale Ningún Otro Pokémon Poderoso Nivel 3 En serio Salen Estos Pokémon A nivel 3 Nivel 4 Que Pasa En esta Isla Ahí está La Gente Me sorprende Me sorprende Gente Voy a tener que irme para otro lado A levelear Gente Terrible Terrible Bien Gente Gran episodio De hoy Conseguimos Una medalla De gimnasio Y Hemos peleado Con El Con Este Tipo De Rion X Aviso Quizás Mañana Día Martes No Pueda Subir Video Gente No Me voy a Encontrar En la Ciudad No Voy a Tener Internet Nada Por eso Mañana Va a Ser Imposible Quizás De Subir Video Gente Lo estoy Avisando Ahora Y El Día Miércoles Vamos a Continuar Con La Serie Gente Puede Hacer Todo lo Posible Para Subir El Episodio Pero Si no Es Así Espero Que lo Entiendan De verdad Espero Que lo Entiendan Gente Por Favor Así Bien Gente Te Lo Hacemos Hasta Aquí No Hacemos Más Pokémon Y La Dorada Chinelock Nos Vemos